Arqueólogos encontraron los restos de un gran ejército egipcio que pereció dramáticamente en el fondo del Mar Rojo. De todas las historias fabulosas del Antiguo Testamento que jalonan las páginas de la Biblia, una de las más conocidas es la del Éxodo, que relata las vicisitudes y penurias que tuvo que pasar el pueblo de Israel para escapar de la esclavitud en Egipto bajo la guía de Moisés, mientras el ejército y el faraón trataban inútilmente de alcanzarlos. Uno de los episodios más conocidos, gracias a películas como Los Diez Mandamientos y Éxodo, Diosos y Reyes, es sin duda el cruce del Mar Rojo, cuando Moisés, después de levantar su bastón, abre espectacularmente las aguas y forma con ellas dos inmensos diques o murallas de agua para que los hebreos pudieran huir de sus implacables perseguidores, quienes a bordo de sus carros tirados de caballo perecerían irremediablemente luego que el mar comenzara a cerrarse sobre ellos. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis, ahora si, comencemos. Este extraordinario suceso es considerado por los israelitas como uno de los más importantes de toda su historia, ya que a partir de ese momento Israel habría comenzado a existir como pueblo. En Éxodo 14, la Biblia nos refiere textualmente que los egipcios, los caballos y los carros del faraón, sus caballeros y ejército, siguieron al pueblo judío que ya se había marchado de Egipto y les dieron alcance en el lugar donde estaban acampando junto al Mar Rojo, frente a Baxefong. Luego, los atemorizados israelitas vieron llegar al faraón y su ejército, le dijeron a continuación a Moisés, ¿Es que no había sepulcros en Egipto que nos has traído al desierto a morir? ¿Qué nos has hecho con sacarnos de Egipto? ¿No es acaso mejor servir a los egipcios que morir en el desierto? Moisés entonces le respondió, No temáis, está tranquilos y veréis la victoria que os dará Yahvé, porque estos egipcios que ahora veis, ya nunca los volveréis a ver. A continuación, Dios le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile a tus hijos de Israel que se muevan. Tú alza tu callado, extiende la mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. La Biblia en Éxodo 14.19 nos cuenta entonces que el ángel de Dios que iba delante de las huestes de Israel se puso en movimiento y se colocó delante de ellos. Se puso igualmente en movimiento la columna de nube que también fue a situarse delante de ellos, interponiéndose entre el campo de los egipcios y el campo de Israel. Había sombra y oscuridad. Así pasó la noche sin que ellos se acercaran a los israelitas. Moisés extendió después su mano sobre el mar y Yahvé, por medio de su recio viento solano, empujó al mar, dejándolo seco y dividiendo las aguas. Los hijos de Israel penetraron en medio del mar seco, mientras las aguas formaban como una muralla a ambos lados. Los egipcios se lanzaron tras ellos. Toda la caballería del faraón, sus carros y caballeros entraron tras ellos en medio del mar. A la vigilia matutina miró Yahvé desde la columna de fuego y de nube a las huestes egipcias y las desbarató. Frenó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Entonces, los egipcios se dijeron, huyamos ante Israel, porque Yahvé combate por ellos contra los egipcios. Y Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelquen sobre los egipcios, sobre sus carros y caballeros. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer volvió el mar a su estado normal, mientras los egipcios en su vida topaban con él. La Biblia finalmente relata que las aguas al juntarse cubrieron carros y caballeros y todo el ejército del faraón que había entrado en seguimiento de los hijos de Israel. No escapó ni uno solo. Así salvó Yahvé aquel día a Israel de manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Este milagroso suceso, que para muchos escépticos es solo una especie de alegoría religiosa, habría ocurrido realmente. Así, al menos lo cree el arqueólogo y profesor de hebreo antiguo Michael Ruth, profesor de hebreo antiguo y arqueólogo, que usando cámaras robóticas submarinas en el Golfo de Acaba, también conocido como Jam Shop, hizo unas increíbles grabaciones en vídeo de los yacimientos subacuáticos históricamente identificados como el punto cruce donde Moisés cruzó los israelitas, en un lugar que parece un gran campo de batalla, pues allí fueron hallados restos de un ejército incrustado en el fondo del mar. Allí, precisamente se hallaron formaciones de coral que se asemejan a las ruedas de los carros egipcios, huesos humanos y otras evidencias que menciona el Antiguo Testamento. Los ateos han despreciado la mera mención de este hecho y los expertos dicen que los sitios tradicionales se equivocan. Sin embargo, hemos encontrado evidencia científica y arqueológica que se han conservado en los corales y piedras que prueban que Moisés e Israel sí cruzaron el Mar Rojo, dijo Ruth, quien estimó que unos 20.000 carros fueron destruidos ese día, según algunas formaciones de coral que se han encontrado hasta el día de hoy. Además, aseguró que se encontraron cuatro ruedas de seis u ocho rayos que según los análisis habrían pertenecido a la decimoctava dinastía egipcia, es decir, se remontaría al año 1446 a.C., cuando se cree que el éxodo se produjo. Otro equipo científico que se encontraba en el mismo Mar Rojo buscando barcos antiguos y artefactos relacionados con la Edad de Piedra y el comercio de la Edad de Bronce, a 1.5 kilómetros de la costa de la ciudad moderna Rasgarib, también corroboró la historia bíblica, pues se tropezaron con restos de un gran ejército egipcio del siglo XIV a.C., en una gigantesca masa de huesos ennegrecidos por los años de inmersión. Los científicos dirigidos por el profesor Abel Gader de la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo recuperaron más de 400 esqueletos, así como cientos de armas y piezas de armadura y también los restos de dos carros. En el lugar se encontró también la hoja de un copex egipcia, un sable egipcio, cerca de los restos de un coche de guerra ricamente decorado, lo que sugiere que podría haber pertenecido a un príncipe o noble. Los esqueletos parecían haber muerto en tierra seca, ya que no había más mínimo rastro de barcos o buques en la zona. Las posiciones de los cuerpos y el hecho de que fueron detenidos en una gran cantidad de arcilla y roca implica que podrían haber muerto debido a un deslizamiento de tierra o a una gigantesca onda de marea. El número de cuerpos sugiere que un gran ejército antiguo pereció en este sitio de forma dramática, lo que parece corroborar la versión bíblica del cruce del Mar Rojo. Este descubrimiento, según los científicos, probaría efectivamente un gran ejército egipcio que murió ahogado en las aguas del Mar Rojo durante el siglo XIV a.C. El viento puede separar las aguas. Durante siglos, la famosa historia bíblica del cruce de Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo fue desacreditada por la mayoría de los estudiosos e historiadores, quienes aseguraron que el famoso milagro de Moisés abriendo las aguas con un callado era un hecho más simbólico que histórico. Sin embargo, recientemente un equipo del Centro Nacional de Investigación Atmosférica y de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, realizando simulaciones de ordenador en un estudio sobre cómo los vientos afectaban a las aguas, demostraron que el viento efectivamente podría empujar y hacer retroceder el agua. Las simulaciones encajan de forma bastante cercana con el relato del éxodo. La separación de las aguas puede entenderse mediante la dinámica de fluidos. Los vientos mueven el agua de una forma acorde a las leyes de la física, creando un pasaje seguro con aguas a ambos lados y permitiendo luego volver el agua a su forma abrupta, explicó Carl's Dream. Dennis Carr, Dream, agregó que realizando un experimento en un terreno de forma de U, en el río Nilo, y una laguna poco profunda a lo largo de la costa, se demostró que un viento de 101 km por hora, soplando de forma continua durante 12 horas, pudo hacer retroceder las aguas a varios metros de profundidad. Las personas siempre se han fascinado por esta historia del éxodo, preguntándose si proviene de hechos históricos. Lo que muestra nuestro estudio es que la descripción de las aguas separadas sí tiene una base de las leyes físicas. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete, y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.